¿Qué es la metas y el plan de trabajo con sus acciones asociadas? Como la conformación de los grupos, los liderazgos. Entonces eso es importante tenerlo presente porque si bien después las cosas van cambiando, surgen nuevas informaciones, nuevas situaciones que pueden llevar a modificaciones en lo que estaba previsto, sin embargo ese plan de trabajo original es lo que va a marcar todo. Y también algo muy importante es lo que nadie va a cuestionar en el momento de que surjan conflictos. Los conflictos surgen inevitablemente y ese documento aprobado, ese proyecto es lo que nadie va a cuestionar. Por otro lado, es la guía indefectible porque es el contrato con el cual ustedes se comprometieron a dar los resultados y los productos ahí y ahí. Después, a la hora de encarar definiciones para el plan de trabajo y directamente para encarar el trabajo, esas definiciones es mejor hacerlas presencialmente. Para esto, a mí me parece que lo mejor es juntar a todo el equipo en jornadas de más de un día, permitir que las personas se relacionen más allá de su expertise académica o profesional o de su rol concreto en el proyecto, sino que se relacionen más desde el punto de vista humano. En esas instancias permitir que se establezcan esos vínculos, permitir que se tome un café, que se tomen un mate, que se realicen caminatas. Es decir, establecer acercamientos desde el punto de vista humano que van a permitir consolidar el equipo. A su vez, también es muy importante que nadie resulte invisible. Para eso, él o la responsable del proyecto va a tener que estar atento y pedir ayuda cuando son muchas personas para que estas cosas no pasen, para que nadie resulte invisible.